El solenodonte es un pequeño mamífero parecido a un roedor que solo se encuentra en Cuba y la española. Es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo y uno de los más raros y amenazados. El solenodonte parece una pequeña criatura parecida a un ratón marrón con un largo hocico. Son criaturas nocturnas que construyen sistemas de túneles en el suelo húmedo para buscar refugio y encontrar un lugar donde almacenar la comida que encuentran. Estos mamíferos tienen una saliva tóxica que utilizan para debilitar a sus presas. Tienen grandes incisivos y su mordedura se compara con la de una serpiente. Deja una marca y causa un dolor que dura días. Dependiendo de la intensidad de la mordedura y de la cantidad de veneno tóxico consumido, puede dañar los órganos vitales y provocar la muerte. Sin embargo, no son animales agresivos y solo atacan cuando se sienten amenazados. Así que si alguna vez tienes la suerte de ver un solenodonte en libertad, no te acerques demasiado. Puede que estos pequeños sean adorables, pero también son bastante peligrosos.